de la web taringa este micro relato una nueva enseñanza ayer sobre el racismo y hoy sobre la grandeza del ser humano y su solidaridad y entrega carrera emotiva de autor desconocido hace algunos años en las olimpiadas para personas con discapacidad de sito también llamadas olimpiadas especiales nueve participantes todos con deficiencia mental se alinearon para la salida de la carrera de los 100 metros lisos a la señal todos partieron no exactamente disparados pero con deseos de dar lo mejor de sí terminar la carrera y ganar el premio todos excepto un muchacho que tropezó en el piso cayó y rodando comenzó a llorar los otros ocho escucharon el llanto disminuyeron el paso y miraron hacia atrás vieron al muchacho en el suelo se detuvieron y regresaron todos una de las muchachas con síndrome de down se arrodilló le dio un beso y le dijo listo ahora vas a ganar y todos los nueve competidores entrelazaron los brazos y caminaron juntos hasta la línea de llegada el estadio entero se puso de pie y en ese momento no había un solo par de ojos secos los aplausos duraron largos minutos las personas que estaban allí aquel día repiten y repiten esa historia hasta hoy porque en el fondo todos sabemos que lo que importa en esta vida más que ganar es ayudar a los demás para vencer aunque ello significa disminuir el paso y cambiar el rumbo porque el verdadero sentido de esta vida no es que cada uno de nosotros gane en forma individual sino que todos juntos ganemos y tú ya sabes toma siempre de estos comentarios cuentos o relatos lo que creas necesario conveniente y oportuno pero en mi caso sé feliz